En Florida, una madre enfrenta cargos criminales por abusar físicamente de su hijo de tres años. Aquí está Aranza Loizaga con los detalles. Aranza, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la madre del menor fue captada en video aventando y pateando a su pequeñito de solamente tres años de edad. Ocurrió al sur de Florida y le advertimos que las imágenes son fuertes. Julia Strorosuk, de 29 años, fue reportada por su propio vecino sobre lo que estaba ocurriendo. Estas imágenes se dan a conocer y provienen del video de vigilancia del condominio en Sunny Isles, Florida, en donde vive esta mujer ucraniana. Gracias por ver el video.